Agocha.info ¡Obrona! ¡Escucha! ¡La meca está en lucha! ¡Obrona! ¡Escucha! ¡La meca está en lucha! Hoy hemos empezado la primera sesión de paros. Los servicios mínimos han sido, vamos, catastróficos. Nos han puesto en el turno de mañana, en el turno de mañana, de 47 personas que trabajan en atención directa, solo han podido parar 7 de atención directa. En el turno de tarde han podido parar solamente 4 personas. Y en el turno de noche, como trabajan 5 personas en esa franja horaria, de 6 a 7 de la mañana, no han podido parar ninguna. Entonces, lo que pedimos sigue siendo lo mismo, básicamente, la subida del IPC, que no entendemos si nunca, nunca hemos bajado el IPC, nunca del IPC, ni en época de crisis. Entonces, lo que no entiendo es ahora la negativa a no conceder una subida del IPC como mínimo. Luego, la reducción de dos jornadas para todo el personal, él sigue comentando y diciendo que no, que solamente lo va a dar a la jornada general, que es la del 1699 horas. Y aquí hay distintas jornadas. Tiene jornada parcial, tiene turno de noche, tiene enfermeras, tiene distintos sectores que no los considera. Con lo cual, hay una desigualdad enorme. Y luego, el tema de los eventuales, los eventuales tienen, nosotros pedimos que el 85% de la plantilla sea fija. Tiene una eventualidad altísima, lo hemos comentado más de una vez. De 299 personas que estamos ahora mismo en el censo, tiene 100 personas eventuales ahora mismo, que no se ponga vacacional. Y de esas 100, más de 40 personas llevan contratos entre 8 y 12 años de eventuales. Con lo cual, yo creo que ya deberían estar fijas. Yo creo que ya tienen condiciones como para. Y además, con lo que es, en esta casa, ser eventual, que no tienes los mismos derechos, porque no disfrutas de los mismos días. Con lo cual, la hora les sale más barata. Me imagino que haremos un par de paros o tres más. Esta ha sido una hora para una toma de contacto. Yo me imagino que aumentaremos lo que es las horas para acabar, si esto no se soluciona, en una huelga general. No vuelvo en definida hasta que se siente negociar. No vuelvo en definida hasta que se siente negociar. Gracias.